Está el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 22603. Sostiene AMLO que en el sexenio de Felipe Calderón sí hubo un narcoestado. Además, Obrador asegura que la UIF no investiga las cuentas del expresidente Calderón. Nos van a hacer los mandados revir a Felipe Calderón, acusa a López Obrador de buscar revancha política con el caso Lozoya. Los ex abogados de Lozoya, por cierto, se amparan contra cualquier detención. Una empresa de Estados Unidos sobornó con más de cuatro mil millones de dólares a funcionarios. Cuatro millones de dólares es lo correcto a funcionarios en los gobiernos de Calderón y Peña para obtener y retener negocios, informa la Comisión de Bolsa y Valores de la Unión Americana. Difunde en video en donde Javier Corral revela compensaciones por voto al referirse a la aprobación de la reforma energética. Detecta la Auditoría Superior irregularidades en cuatro puertos del país por doscientos cincuenta y seis millones de pesos. Tira en orden de aprehensión contra Jesús Horta, extitular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Padecimos tu nueva forma de hacer política, corrupción y fraude electoral revira a Guillermo del Rivero, a Gerardo Gaudiano. Inicio de mercado en calle genera disturbios en Villa Belito, Juárez Macuspana. Los inconformes señalan que hubo una persona baleada. Continúa tendencia a la baja del número de hospitalizados por COVID en Tabasco. Ayer se reportaron cuatrocientos setenta y nueve. Médicos se han atendido tarde por el miedo a ser hospitalizados y por eso han muerto a la mente a la dirección del Juan Graham. Cincuenta empleados se han enfrentado en Tabasco al despido hormiga ante obesidad y diabetes de por la pandemia. La FETOP teme que la cifra se incremente. Tendremos que convivir con el COVID un año más, advierte la Secretaría de Hacienda. Confirma el IMSS incremento de casi quince mil nuevos empleos en los primeros días de agosto. El secretario de gobierno de la Ciudad de México da positivo a COVID diecinueve. Claudia Sheinbaum anuncia que se aislará. Cárcel Paragatel exigen colectivos al solicitar al funcionario se apega a las recomendaciones de la OMS. Pese a emergencia sanitaria festejan en Chiapas a San Lorenzo Martir. Se cumplen cinco meses de que el COVID diecinueve fue declarado pandemia. Rusia registra la primera vacuna contra el COVID y la OMS sostiene que hay que revisarla. Anuncia en el quince de agosto como fecha para la elección de la nueva dirigencia nación estatal del PRD. Según Juan Manuel Fosil, la militancia ve con buenos ojos una alianza per de PRI y PAN para dos mil veintiuno. El tabasqueño Vídeo Peralta es candidato a presidir la mesa directiva del Senado, informa Ricardo Monreal. Califican de machista a senador que reprimió a su esposa por enseñar mucha pierna en una videollamada. Cae setenta y cuatro punto ocho por ciento la llegada de turistas internacionales al país en junio, mes de la nueva normalidad. Oficializa a Sektur denuncia ante la Fiscalía de la República contra los responsables de dañar la imagen turística de México. En paralelo, el proveedor de Visit México demanda a Miguel Torruco ante la función pública. O se alinean o se mueren, advierte el cártel de los alemanes al destapar su presencia en San Luis Potosí. En Puebla, linchan y queman a hombre acusado de presuntamente sustraer a un menor de edad. Ni teniendo más policías se reducirán los índices delictivos, señala el ayuntamiento de Comalcalco. Asegura Pati Navidad que el feminicidio solo se ha usado para manipular a la sociedad. Emite en billete de lotería para homenajear a Carlos Monsiváis. El servicio secreto saca a Donald Trump de su conferencia tras tiroteo afuera de la Casa Blanca. Renuncia a primer ministro de Líbano, acusa que grupos de corrupción no lo dejaron gobernar. En Australia descubren cómo transformar el agua de mar en agua potable en menos de treinta minutos y a partir del uso de energía solar. Tabasqueña gana el Germán de Siga Award en la categoría de arquitectura comercial. Hoy platicaré con el director de Lisset, Fernando Mayans Canabal. Las siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. En los resultados de las grandes ligas nacionales de Washington apalean a los Mets de Nueva York. Dieciséis carreras a cuatro. Rayas de Tampa Bay derrota a Rexos por la mínima con resultado de ocho a siete. Padres venza a los Dodgers dos carreras a una. Hoy arranca la jornada cuatro del torneo Guardianes dos mil veinte. Necax enfrentará Mazatlán Pachuca contra León. Tigres enfrentará al Puebla. Víctor Manuel Bucetich sería presentado este jueves como nuevo entrenador del rebaño sagrado. El Atlas es a Rafael Puente del Río como director técnico. El Inter de Milán y el Manchester United se definen como semifinalistas de la Europa League. Confirma a la UEFA el duelo entre el Atlético de Madrid y el Leicet pese a los contagios en el equipo español. El Napoli pone precio a la salida del choque y losano ante el interés en Inglaterra. Rechaza al gobierno de Alemania el regreso de espectadores a los estadios. Solicitará al Comité Olímpico Mexicano que se garantice la vacunación preferente para los atletas. Y dan a conocer que el Tour de Francia arrancará en la Bretaña Francesa y no en Dinamarca. Tele reportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.